Bueno señores, ruletita Pues nada tío, disfrutar con Nike Bastet, tío Te acabas de pillar una Bastet cuando hay un Evo Open Estás enfermo chaval Un matchup horroroso para Nike ¿Me podría hacer esto sin que me invadan? No vuelve bien, ¿no? Que bien, tío Que buena tío Que buena, que buena Que buena, tío Que buena, tío Que buena, que buena De verdad, de verdad, que buena Mi compa se ha pillado Un Shander de primero Con todo el lado Vuelo mal Vuelo mal Vuelo mal porque Va a tener buen push A la hora Vale, bien, no va Tío, que buena, que buena Que buena ulti, ¿no? Puta, tío No he calculado bien el manada Soy mongolo Un Forge, tío Un Forge Un Forge Vamos Me han recompensado Me han recompensado Por invadirme Sucio guarro No he apagado, tío A ver Si la hago bien Debería ultear su ulti Y luego cuando me tire el Shander Pues ya me jodo Me va a ir muy bien Aunque me vaya a pasar de cooldown Me da igual No me va a hacer regroup Evidentemente ¿Te imaginas que ulteas Y te fallan los dos Shanders? Yo no creo, ¿no? Es bastante lamentable Y me da anyway, tío ¿Qué dice Tino? Hydra, Serrated, Berserker Y supongo que si se hace Soul Lead Necesitaré el Brawler Entonces me haré el Brawler antes Uy, ralete, ¿no? Ese salto Ha sido el Boca Voy a bajar la Torre ya desde aquí ¿Sí, no? Sí, no, picha Mira los players que invaden, tío Mira los invade players A la tela, tío Que mejor iría a morir contra Nike siendo Bastard Picha, pero No has visto la skin que lleva No has visto cómo ha empezado la partida Que ha invadido Y lo que ha hecho ha sido pegarme En vez de hacerse el Blue, tío Cuando yo no tenía Burst ni nada Pero no ves, picha No ves Yo invado y soy sub Te voy a banear, creo ¿Eh, Félix? Coño, limpio un 2 ¿Qué es lo que ha hecho? Lo malo es que tiene mucho más burst que yo para el fire y demás A ver como lo hago Supongo que me tengo que pegar para el serrate Ya Oh ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡No quito una mierda! ¡Tío, me acaban de atracar! ¡Me acaban de atracar! ¡Me acaban de atracar! ¡Me acaban de atracar! ¿Pero qué acabo de ver, hijo? ¡No me jodas! Porque me roban, tío. Porque me roban la mano armada, hijo. Eso es de coña, ¿eh? Eso es de coña, tío. Eso es de coña, tío. Picha, que me roben así con 150 de ping, ¿vale? Pero con 57, tío. ¡No me jodas, tío! Es que vaya teda, tío. Y me ha agarrado, picha. Yo qué sé, tío, lo que me ha agarrado. ¡Dios mío, tío! ¡Vaya puta troleada, picha! En fin. Tío, es más fuerte que él ahora, supongo. ¡Tío! Es un solito, ¿eh? Cuando este pavo es tan jodidamente malo y aún así me sigue yuqueando. O sea, no me imagino a los players así yuqueando, ¿sabes? Y como que lo tiro a full boleo, ¿sabes? Pero bueno. La decida aprendida, picha. Estás yuqueando. Para este player. Vaya tela, tío. No sé si hacerme Brawlers. Voy a hacérmelo. Voy a hacérmelo porque si no se va a curar excesivo con los minions y demás. Un poquillo de pal. ¡Ay! Voy a hacérmelo porque si no se va a curar excesivo con los minions y demás. ¡Y salta afuera, cabrón! ¡No salta ahí! Pensaba que iban a ser tan encima, tío. Una puta troleada, tío. No sé si puedo defender esto. Matcha es complicado, tío. Matcha es complicado. No sé qué hacer para ganar, la verdad. No le puedo hacer daño suficiente. El gato molesta excesivo. Supongo que ir all-in cuando la cague el pavo con un salto random. Solta a Joín. Let's... Y se gira para tirármela Pensaba que él iba a usar solo para el inmune No sé si muero la verdad Por alguna razón mi 2 no empuja al gato Tío, qué buen matchup, tío Qué bien me lo estoy pasando, joder Es mi pasión jugar este game Me está encantando, la verdad Deberéis probarlo, eh Jugarlo con un colega o algo Vamos a la puta, tío Voy a hacer un Berserker Voy a hacer el Bish ya al más El Bish al máximo ya Y yo, es que se me ha olvidado Que había una base de U-20 ¿Puedo finish it out en 20? No quito nada Bueno, mitad de vida está muy bien Voy a ver si me puedo hacer el Red Sin que me echa a Sen Voy con el Berserker Ulteo, me tiro Bish A su ulti y demás Y yo creo que ya finiceo, ¿no? Ah, no me da tiempo A hacerme la poti Tengo que ir rápido Porque si no sale el Uf, no sé si es worth Hacerme el Fire aquí Voy a hacerme el Fire Por si ya cae ya, ¿no? Vale, bien Voy a darle presión ahora Por el lado Ahora que se piensa que le voy a hacer Backdoor Voy a esperar a que entren los Minions Realmente, ¿no? Sí, claro Bien Bien, 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 bien Otro 100 Otro 100 para la saca Muchísimas gracias, Nike La verdad que lo he disfrutado muchísimo Sobre todo contra una base Me ha encantado, de hecho, tío De verdad Muchísimas gracias, tío Te lo juro Pues nada Espero que les haya gustado, chavales Un besito Y hasta la próxima